Cristo Santo del Bosque Cristo Santo del Bosque Sobordivino de Fulgente Que en esta sierra creste 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 ¡Los santos andan, santistas reyes, los puros amores, la caridad! ¡Aviva el fuego! ¡Y en el bosque, toda la hernumbre, toda la hernumbre! ¡De la impiedad, gloria, gloria y honor! ¡Aquí Cristo del bosque, nuestra ley, nuestra ley, nuestra ley, nuestra amor!